El siguiente es un fragmento de los directos que realizo los días domingo. Espero que lo disfruten y muchas gracias por su apoyo. Antes de que comencemos el debate, José, te voy a agregar y tú tienes que decidir si quieres hablar conmigo, con Crítico y con IMG o solamente con uno de nosotros o quizás con dos. Tú decides. Estás al aire ahora. Me oyen. Te escuchamos a la perfección. ¿Cuál es su pregunta? O mi pregunta es, ¿quieres conversar con nosotros tres al mismo tiempo o prefieres ir con uno o dos de los que estamos acá? ¿Qué es lo más cómodo para ti? No lo sé. Yo estaba hablando acerca de las huellas de los hebreos que están en el desierto, que hay fotografías de ellos. Ustedes no me han dicho nada. Ok, entonces voy a tomar el punto acá. Crítico, IMG. Pueden permanecer si lo desean, pero... Hay un momento en la Biblia, en Éxodo, donde ellos están en el desierto caminando. Exacto, y no hay evidencia real de que eso haya sucedido nunca más. Dios les dice que están caminando en el desierto. Ellos viven 40 años en el desierto, ¿cierto? Cuando ellos son desterrados de Egipto, ¿cierto? José, José, José. Para empezar por ahí, para empezar por ahí, ¿ya? José, ¿te das cuenta de que tú crees que un viaje de seis días caminando, estas personas lo realizaron en 40 años, y que eran una cantidad de personas tan grandes que si hubiesen ido en fila, uno detrás de otro, la fila hubiese ido de Egipto a la tierra prometida? ¿Te das cuenta de eso? Es que en la Biblia, la Biblia dice que ellos dieron círculos, vueltas en círculos. Ellos nos dicen, ellos nos dicen, en la Biblia nos dicen que ellos van directos. Ellos van haciendo una vuelta en círculos. Obviamente, se sabe que la distancia es menos. No se entiende, para como ustedes, no se entiende que cómo es posible que vivan 40 años en el desierto si fuesen seis días, ¿cierto? Ellos dieron vueltas en círculos. ¿Por qué dan vuelta en círculos? Porque ellos cometen pecados, ¿ya? José, 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 José. La Biblia está llena de mentiras. Mientras tú no demuestres que la Biblia no es un montón de mentiras, cualquier cosa que la Biblia diga, si parece una mentira, yo lo voy a conseguir. Pero entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Pero yo te estoy dando las pruebas, papá. Yo te estoy dando las pruebas. Hay evidencia de utensilios domésticos en el desierto. Ellos acampaban, ¿verdad? Ellos acampaban. Hay fotos. Búscalas en internet. Por eso es que yo digo que hay mejores ateos que ustedes. Hay mejores ateos que ustedes. Porque si las hay, el gobierno, el gobierno, ya pues habla. Pues dime algo, José, José. Díganme algo, díganme algo. Ilumínenme. No hay ninguna evidencia. Si hubiese evidencia, te las estaría mostrando ahora y estaríamos hablando de esa evidencia. No hay ninguna evidencia de que hayan atravesado el pueblo. No hay la cantidad de esqueletos que deberían haber habido por la cantidad de muertos que hubo. No hay absolutamente ninguna. Te puedo traer una foto, te puedo traer una foto, te puedo traer una foto de los jeroglíficos que los mismos hebreos pintaron en las piedras con la planta de sus pies. Porque Dios les dice a ellos que cuando ellos estén caminando, donde se paren, donde pisen, esa es su tierra prometida. Y los hebreos, cuando están viviendo en el desierto, ellos hacen unos jeroglíficos en la piedra de la planta de sus pies. Y de eso hay fotos. Se encuentran en Arabia Saudita. Hablamos, hablamos, hablamos de cuando ellos están, cuando Dios se les manifiesta en el monte Sinaí, ¿no? ¿Cómo rey no lo mutí? Espérate. Ahí sí. José, trae la fotografía y demuestra de que no es una falsificación, porque por alguna razón tú tienes la única fotografía que ningún experto en todo el mundo tiene de algo que debería ser una evidencia clara para absolutamente todos. Y por alguna razón extraña, tú eres el único ser humano y supongo que el sujeto que te la mostró, que la han visto y absolutamente nadie más que ustedes dos han visto esa fotografía. ¿Puedes explicar? ¿Y puedes demostrar que no es una falsificación? Ahora te voy a quitar el mute. Ups. ¿No está funcionando? Lo dejé en silencio para siempre. Rayos. Alma, ¿me puedes ayudar, por favor? Ahí sí. Ahora sí, José, ¿puedes explicar por qué tú y la persona que te mostró esa fotografía son los únicos que la conocen? No hay un solo estudio. No hay un solo estudio. De hecho, en YouTube hay muchos documentales acerca de esto. De hecho, es una ruta turística, te diré. Para que ustedes sepan, yo no sé si ustedes, no sé de dónde ustedes leen, de verdad que no, pero eso es una ruta turística que se muestra. La gente que quiere, este, digamos que revivir lo que las localidades que el pueblo hebreo cruzó, es una ruta turística, tanto en Israel como en sus adyacencias. Hermoso, por favor. Que si el monte Sinaí, hay un monte Sinaí, hay en YouTube. Es que yo no tengo que buscarlo, búscanlo ustedes. En YouTube están. Te dije un link, te lo dejé hace rato. Hay varios estudios también. Que no los muestren, que no los saquen a la luz pública, es comprensible, porque nadie quiere que sigan el camino de Dios y de Cristo. Eso está guardado. Pero si hay estudios de personas en 1980, hay muchos estudios, como cuatro, me conozco cuatro, me conozco cuatro, que te los puedo buscar en internet de personas serias. José, José, me estás diciendo por un lado de que esto es una ruta turística y por otro lado de que no quieren mostrar esta ruta turística. ¿Te escuchas? No. ¿Te escuchas decir eso? No, no, no. No, no. Es una ruta turística. ¿Ya? Ya. Donde la gente va y puede ir a ver el monte Sinaí, ¿cierto? Te creo que existe un monte llamado Sinaí. Es una ruta, es una ruta turística, es una ruta turística, es una ruta turística. De eso no hay discusión, ¿ya? De eso hay pruebas. Ahí tú puedes ir, ¿ya? Este... Ok, hay una ruta turística. ¿Por qué para ti el que exista una ruta turística es evidencia de que un pueblo supuestamente estuvo 40 años en un viaje que se hace en un par de días? Porque si vemos el mapa, porque si vemos el mapa y los nombres de las localidades cuadran exactamente. ¿Por eso? Tú vas a la arqueología, tú vas a buscar... Si la Biblia te está diciendo que queda el sitio en tal y tal sitio y el punto de referencia es este, tú vas a buscarlo, ¿verdad? Tú vas a investigar si es verdad. Entonces, basándonos en la ruta que hicieron y buscando el sitio, cuadra perfectamente con los mapas de la actualidad. me estoy explicando que anteriormente en la Biblia tengan otros nombres y se confundan es otra cosa. Pero si tú buscas, por ejemplo, por ejemplo, en la Biblia te dice... Ya. Te creo, pero dime. Te oigo. Hoy en día tenemos un ser llamado Spider-Man y él vive en una ciudad llamada Nueva York. Yo conozco Nueva York, he visto fotografías de Nueva York. ¿Significa que Spider-Man es real? Ajá, pero ya va. Estamos hablando de un libro que te dice las localidades. Las localidades existen. Exacto, los nombres están, pero los nombres están, exacto, claro, pues. Y si él monte, si tú le preguntas a Spider-Man dónde queda tu casa, te va a decir esa es mi casa. Exacto. ¿Ya? Ajá. Por lo tanto, es Nueva York evidencia de que ¿Qué más quieres que te diga? Que me respondas. ¿Crees que el cómic de Spider-Man pero si Spider-Man está en Nueva York y Nueva York existe, entonces supongo que sí. Ok, entonces bajo tú lo que estás. Pero si Spider-Man vive en una zona que se llama Nueva York, entonces supongo que sí. Por eso, pero si no hay pruebas. Escúchame, yo no sé si tú me entendiste, no sé, no sé si tú, no sé si ustedes me entendieron, no sé si ustedes me entendieron, porque por lo visto no me entendieron. Estamos hablando de arqueología, estamos hablando de lugares que existen, que existen. Yo no estoy hablando de cueva, estoy hablando de una montaña que tiene su nombre, que tiene su nombre, estoy hablando de una montaña que tiene su nombre y es conocida desde los antiguos tiempos. Estamos hablando de una localidad con nombre que es conocida en ese momento para ese entonces. ¿Ya? Bajo esa lógica, Spider-Man, es bajo esa lógica, es como que tú digas, es como que tú digas, escúchame, no, escúchame, es como que tú digas, es que como que yo vaya un bae, escúchame, es como que yo diga, ok, encontré un libro que dice, encontré un libro que dice, el monte Sinaí queda en Arabia Saudita, yo me voy para Arabia Saudita. No te he muteado, esta vez no fui yo. Me encanta que te haya silenciado porque quiero explicar lo de Spider-Man, pero si no regresas no puedo, ahí volviste. Hola, escúchame, es como que en un libro yo encuentre, es como que en un libro yo encuentre, vamos a poner una película, vamos a hablar de Resident Evil donde la chica encuentra un librito con unas notas que dice que en Alaska no hay infección. Es el mismo ejemplo que me estás poniendo, ella no sabe si es verdad o no, pero ella investiga, ella investiga y se encuentra con gente, pero es el mismo, es el mismo porque es un libro que le está diciendo que hay infección y por qué que no hay infección y por qué ella decide investigar si es verdad o es mentira. Ese es el razonamiento que yo le estoy dando primeramente. Por eso, tú me estás diciendo que hay un monte, hay un monte sin ahí, ajá, ajá, tú investigas, tú investigas, pero tú investigas, yo le estoy diciendo a ustedes que investiguen lo que dice la Biblia. José, entiende esto, tú me estás diciendo que la Biblia, José, tú me estás diciendo que la Biblia es evidencia de que hubo gente en ese lugar porque mencionan un lugar específico. Yo te estoy contando que los cómics de Spider-Man son evidencia de que Spider-Man es alguien real porque menciona lugares que existen. ¿Entiendes por qué el que un lugar exista no es evidencia de que algo sucedió o no me expliqué claramente? Pero cuando va mucha gente a investigar, mucha gente va a estar en Unidos y baja a Nueva York. Varia persona, oh, pero si yo quiero investigar si Spider-Man existe o no, yo hago una investigación primero y deduzco si Spider-Man es un personaje de ciencia ficción o es un personaje real, ¿cierto? Porque tú me estás presentando a Spider-Man como una persona real que vive, pero yo no sé si vive o no. Yo hago una investigación primero, yo me voy al lugar que dice la Biblia a ver si existe. Exacto, es tu mismo ejemplo, es tu mismo ejemplo. Yo investigo si Spider-Man vive, me voy a ir a Nueva York. Ay, al fin. No, te he muteado, te he silenciado para que me escuches. Tú me estás diciendo que tu única evidencia de que este supuesto viaje fue real es el que los hebreos hayan mencionado un lugar que existe. Te estoy explicando que bajo esa lógica Spider-Man, un personaje ficticio, existe porque Nueva York existe. Tú no has hecho más que corroborar que un área geográfica existe. Eso no es evidencia de que estos tipos hayan estado 40 años en un desierto del mismo modo de que Spider-Man no existe solo porque Nueva York es una ciudad real. Te voy a quitar el silencio ahora para ver si entendiste la idea o no. Ok. ¿Teniste la idea o no? Entiendo la idea, pero ajá, hablamos de que entonces un pueblo o el que Spider-Man vivió en un lugar. Un pueblo vivió en un lugar. Vamos a investigar qué evidencias hay de que Spider-Man haya vivido en Nueva York, así como el pueblo de los hebreos haya vivido en el desierto. Vamos a buscar evidencias de una multitud de gente que haya convivido de manera doméstica con animales, con hijos, con instrumentos de caza, de guerra, de alfarería. ¿Cierto? Porque hablamos de que Spider-Man vive, come, come, se cambia de ropa, eso. Entonces, la misma idea que tú me estás diciendo, yo la tengo que investigar. la Biblia me está presentando a mí como que un pueblo, los lugares existen. Ok, muy bien, eso creo que ha quedado claro. Lo que no ha quedado claro para ustedes es que si de verdad fueron ellos o no. En otras culturas no se consigue una historia igual. Hablamos, vamos a poner un punto de vista. Espera, no, no, espera, 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 tú estás diciendo que el monte existe. ya hemos hablado de que no hay evidencia de que haya habido gente ahí, no hay rastros, no hay esqueletos, no hay nada. Estás diciendo que hay unos supuestos jeroglíficos. Pero es que sí hay. No he llegado allá, no me estás dejando llegar allá. Claro, porque necesito avanzar. No me estás dejando llegar allá. se han pasado ahí. Una excusa que me dio un creyente hace mucho tiempo fue que el viento y la arena se las llevaron. Por lo menos él intentaba darle una explicación semilógica en lugar de hacer lo que estás haciendo sin mentir. No, tú tienes varios ejemplos en la Biblia. Escúchame, tú tienes varios ejemplos en la Biblia porque ellos no viven ahí una semana. Ellos viven ahí bastante tiempo y levantan altares. A ver, Moisés levantó un altar de piedras sin cortar, ¿cierto? José, ¿entiendes esto? ¿Tú crees que la Biblia es un libro que dice la verdad? Para mí, la Biblia es un libro de ficción, del mismo modo que para ti Harry Potter es un libro de ficción. ¿Entiendes eso? Ajá. Entonces, el que tú me digas la Biblia dice, para mí no es evidencia de nada. El que la Biblia diga algo solamente es evidencia de que la Biblia fue escrita por personas con imaginación. Nada más que eso. Pero la Biblia dice que ellos vivieron y construyeron altares allá. Y si yo voy allá y consigo los altares, ¿no es mentira? ¿Es mentira entonces? Ah, es mentira. O sea, que si yo veo en el libro que hay un altar, si los hay, si los hay, ya ves que te falta información, te falta información. Los hay. Por eso es que digo que hay mejores ateos. Hay mejores ateos que ustedes. Hay mejores ateos. Es que los hay. Ahora explica porque nadie conoce a la persona que tú conoces. ¿Cómo que nadie los conoce? Yo por eso es que... Una noticia como esa se sabe en todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Ya se me olvidó tu nombre. José. Se llama José. Lo sabe todo el mundo y esa noticia nada más la sabes tú y el que te la contó. ¿Qué parece? Falsa. Bueno, parece que todos se quedaron en silencio o se dañó mi sistema de sonido. No, estamos esperando que José responda por qué lo que dijo es falso. Ahorita si me dan la oportunidad me gustaría hacerle unas preguntas para atacar el problema de raíz. ¿Va con su inteísmo? Sí, para aplicarle un poquito de inteísmo a este muchacho. Por favor, explícalo para el público que nos queda. Sí, sí, mira, lo que pasa es que él asume la existencia de Dios y asume un poco de cosas. Por eso está hablándonos de Biblia y de decirnos una cantidad de cuestiones que no tienen sentido, pero todo eso radica en la creencia que tiene sobre Dios. Pero me gustaría primero que nos defina qué es Dios, lo que nos defina qué es Dios, nos dé evidencias de que tal cosa o tal definición es posible en la realidad. Y cuando tengamos eso, ahí sí vamos a hablar, si no vamos a estar dando vueltas en un ciclo infinito de ambigüedad. Ok, ahí volvió, si deseas le puedes preguntar. Ah, bueno, muy bien, mira, si quería preguntar ahí. Si ustedes van a llegar a decir que las cosas que son falsas, que todo lo que yo digo es falsa, es falso, entonces no vamos a llegar, no va a haber ningún debate, para empezar por ahí. Si ustedes van a decir que todo lo que yo digo es falso, lo cual está corroborado, hay muchos creyentes y hay mucha investigación, ¿verdad? Si ustedes van a decir siempre que todo el tiempo es falso, entonces no va a haber ningún debate, pues no estamos llegando a ningún sitio. La idea es demostrar que hay bases, tanto arqueológicas como científicas, como bíblicas, de que esa existencia, ¿verdad? Esa existencia, ese cruce, existió y pasó. No, no, ahí, ya. Que miráramos esto de raíz. O sea, para saber si es falso o verdadero, necesitamos mirarnos. Vamos a empezar, vamos a empezar fácil, vamos a empezar fácil. Usted, ajá, dime. lo que yo quiero es que primero me definas qué es Dios. José, dame una definición de qué es Dios. Dios es el ser perfecto de amor, una definición simple. Es la perfección, es el poder moral, es lo bueno, es el amor en su máxima expresión, más que todo, porque cuando leemos bien la Biblia, cuando estudiamos bien la gramática, vemos que Dios persigue al humano, lo busca el humano, pero el humano se aleja de él. No nos metamos, no nos metamos. La definición sería que es un Dios, es un Dios amoroso, santo, absoluto. Esa sería una buena definición. Bueno, ahorita mismo estamos haciendo una tautología. O sea, estás diciendo. Esa es mi definición. Exacto, pero entonces esa definición tiene un problema, porque, define qué es creer. Bueno, creer es creer una creencia. O sea, no es una forma correcta y apropiada de definir. Entonces, Dios es el ser amoroso, que es el mejor Dios de todo, algo así más o menos, es lo que podrías estar haciendo y estás yendo en círculos en la definición. Ahora bien, esa definición que acabas de dar, trata de hacerla sin utilizar la palabra Dios, para saber si en realidad estamos hablando de algo concreto. parece que está en mute. Esta vez no fui yo, lo prometo. Ajá. Sin utilizar la palabra Dios, ¿quieres que la cambies, que la cambies, diga, por un ser, magnífico? De verdad, no entiendo mucho la pregunta, porque ahora me estás diciendo que lo definas sin Dios. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que si caemos en hacer una definición tipo Dios es el Dios amoroso, o sea, no es una forma correcta de definirlo, eso se le llama tautología, o sea, que haces como una repetición innecesaria. Entonces, ahorita mismo, según lo que te entendí, tratas de decir que Dios es el ser amoroso, algo así, ¿sí o no? ¿Cierto? La perfección, digámoslo así, la perfección. Dios es la perfección. Bueno. Lo más, exacto, lo más cool, lo más cool, para mí, ¿no? Es mi definición propia. Bueno, entonces, ahorita, ya que tenemos esta definición propia que acabas de dar, me gustaría que nos des una evidencia de esto en algo concreto, en algo real. Para no saber que estamos hablando meramente ficción o algo que te inventaste ahora en el momento. No quieres que te mencione un capítulo de la Biblia, porque la mejor forma es mencionar la Biblia. La mejor forma es eso. Y si voy a darte un ejemplo, si te voy a... No, José, antes de llegar a la Biblia, necesito que me definas a Dios, pongámanos de acuerdo, ya me diste una definición, ahora te estoy pidiendo la evidencia concreta de que es este tal Dios del que me estás hablando. Una evidencia concreta, una evidencia concreta. Dios no quiere la muerte para la humanidad. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Esa sería una evidencia concreta, ¿no? Un momento. Un momento. Aquí me estás hablando de unas intenciones y eso es diferente a evidencias, porque estás dándole características y estás hablando de un libreto, una narración, pero necesito una evidencia directa, como por ejemplo, el mar que está detrás de donde yo estoy, están las olas, golpeando la orilla y están las palmeras moviéndose. Esa es una evidencia directa. Entonces, requiero de ti lo mismo, no que me digas, no, que Dios dice en la Biblia esto y lo otro, para saber que estamos hablando algo más allá de palabras. Estamos, hablamos de creacionismo, porque evidencias de evolución no hay. Bueno, evidencias de evolución no hay. Bueno, mira. No, es que no las hay. Ahorita mismo lo que estás haciendo. No sé qué estoy diciendo con el menos no hay. Un momento, un momento, chicos. Somos un 97%. Y no soy el único. Hay muchos científicos, hay muchos científicos que apoyan la idea, ¿ok? Hay muchos científicos que apoyan la idea. No soy el único. Un momento, José, déjame decirte algo. Ahorita mismo nos estamos centrando en Dios. Si nos vamos a ir por otros lados, esos tienen sus nombres, esas estrategias, si nos vamos por allá, no vamos a morder el anzuelo de caer en otros temas diferentes, porque ahí sí que no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a andar saltando un lugar a otro y no vamos a llegar a nada. Entonces, estábamos ahorita en la evidencia. Dices que el mundo, o sea, el planeta Tierra es la evidencia del supuesto Dios. Pero eso no es una evidencia directa. ¿Estás de acuerdo que no es una evidencia directa? ¿Tú quieres algo tangible? Algo tangible no vas a conseguir. Si buscas algo tangible, no vas a conseguir. No vas a conseguir. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner un ejemplo que existe. El templo que construyó Moisés, el arca de la alianza, eso existe. Eso está guardado. Eso no se ha perdido. Eso está guardado. Donde Moisés coloca en el arca de la alianza. Mira, mira, un momento, José, por eso estoy diciendo no nos metamos todavía. El arca de oro, el arca de la alianza, el arca del pacto. ¿Saben de eso? No nos metamos todavía ahí. Nos estamos yendo por las ramas. Quedémonos en el tema que estamos hablando. En el tema que estábamos hablando te estaba pidiendo una evidencia certera para saber que lo que estamos hablando no es mera ficción, fantasía e imaginación humana. Para poder salir de las palabras y saber que algo es real, tienes que darme una evidencia, algo que se pueda verificar. Si no, ¿qué diferencia hay entre hablar de Dios y de duendes mágicos? ¿Tú crees en los duendes? ¿Crees en fantasmas? Por eso mismo te lo digo. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en fantasmas? Claro. Yo he tenido experiencias muy buenas Claro que sí. Ellos existen. Bueno, ya es. Mira, tenemos un... Por eso que te estoy diciendo, por eso que te estoy diciendo que hay pocas pruebas, Mirta. Te puedo dar una experiencia personal. Te puedo dar una experiencia personal de los duendes. ¿Tú crees en los demás? De los duendes. De los duendes. Como evidencia. No, pero de los duendes no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. Yo un día estaba en la selva en un curso turístico, se estaba haciendo de noche. José, lo siento. José, lo siento. José, lo siento. Estoy seguro que lo de los duendes es interesantísimo y podemos hablarlo en otro episodio. Pero por favor, por favor, céntrate en lo que es Dios. Respóndele al crítico sobre Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pero por eso, por eso, te dejo invitado. Si los duendes existen... No, 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 no. Habla de Dios, no de los duendes, por favor. Los duendes, yo te dejo invitado a otro episodio y hablamos solo de duendes. Pero ahora, por favor, con crítico, céntrate en Dios. Ya, Dios existe. Pues pues es que Dios existe. Dios se me ha manifestado en mi vida y para mí Dios existe, pues. Tú has visto algún duende, tú no has visto nunca un duende. Yo puedo decirte a ti ahora mismo que yo soy un furro y soy la evidencia de que los furros existen. Pero eso no es suficiente. O sea, he visto duendes. Ya, obviamente no es suficiente. Es correcto. Así es. Es verdad. Necesitamos, pero en este caso, por en este... En este caso, en este caso, si tú quieres una confirmación, la confirmación está en la palabra, en la Biblia. Que tú no la quieres aceptar es otra cosa. No se trata de aceptar o no. Porque eso se le llama un argumento. Un argumento circular. Dices que la Biblia es cierta porque obviamente en la Biblia misma dice que ella es cierta o que eres... Yo siento que no estamos avanzando en el tema. Yo siento que no estamos avanzando en el tema. Yo imagino, yo imagino que en la antigüedad, escúchame, escúchame, yo me imagino que en la antigüedad ellos hicieron la misma pregunta. Debe haber un Dios, debe existir algún Dios, que este, verdad, los mayas le adoraban a la lluvia, al Dios de la lluvia, porque creían. Nosotros los seres humanos toda la vida hemos tenido un sentido de creencias. Sí, pero también sea que se presenten o no. Antes de que nos vayamos a otros dioses, a otros temas, estamos en lo de Dios y fíjate que estás hablando que ellos querían creer en algo. ¿Tú crees que los dioses de la lluvia existen? ¿Hola? ¿Hola? Parece que... ¿Se fue el sonido? ¿Aló? Sí, una pregunta. ¿Tú crees que estos dioses que estás mencionando existen? No, no existen. No, no existen. No, no existen. Muy bien. Ahora que has dicho eso, fíjate en algo. Si una persona en ese tiempo hacía el mismo cuestionamiento mío, muéstrame, demuéstrame que este Dios de quien me hablas existe y si no te lo demostraba, obviamente, no era, era totalmente indistinguible de la fantasía. Y eso es lo mismo que estoy haciendo contigo ahora. Quiero que me demuestres que este dios de la fantasía. Ya, como... Ok, este... Eh... Puedo empezar Puedo empezar con la historia de Abraham. No hablemos de hombres. Este... Porque, mira, si los dioses de la lluvia y los demás no existen y yo te estoy diciendo que no existen, este... Eh... Tú quieres una respuesta de por qué no existen, ¿cierto? No necesariamente. Solamente te estoy preguntando la evidencia, puesto que tengo miles de razones, por ejemplo, la lluvia es un fenómeno natural, los rayos también y los arcoíris. Muchos cristianos descartan a estos dioses porque ya hay explicación. Pero eso no existía antes. No, menos. No, escucha. Es que la lluvia, la lluvia es reciente. Sí, la lluvia no existía antes. Paiso. Y de hecho, está científicamente comprobado que antes... Escúchame, escúchame. Está comprobado científicamente. Estoy en lo suyo. Déjame terminar. Estoy en el tema de ustedes. Déjame terminar. Estoy en el tema de ustedes. Está científicamente comprobado, geológicamente comprobado, de que muchos años atrás, millones de años atrás, la Tierra era una incubadora. Habían animales gigantes. ¿Cierto? La Tierra estaba sometida. Escúchame. José, te voy a interrumpir. Hay marcas de agua... Pero déjame terminar. Déjame terminar. ...hace 2.7 millones de años. 2.7 millones de años y la lluvia dejó huellas de que cayó agua y eso quedó fosilizado. 2.7 millones de años. ¿Cómo lo que ibas a decir contradice las huellas fósiles de lluvia que describe la atmósfera primitiva de hace 2.7 millones de años? Sí. Y lo peor que te voy a decir ahorita, Teo, la estrategia del creyente cuando está en aprietos es salirse por la tangente. Esa falacia tiene un nombre y es la falacia del arenque rojo. Se lanza a otro tema para que tú lo persigas allá y el problema principal que era la definición de Dios queda atrás porque se está yendo a un tema en el que se siente seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta agarrar al toro por los cuernos y de este punto no habrá avance si no logras dar la evidencia de Dios. Entonces, el único avance que podría haber realmente es que des la evidencia y ahí sí podríamos hablar en realidad de Dios. Mientras no des evidencia no puede haber avance porque es indistinguible de la fantasía. Pero es que si ustedes no aceptan las evidencias reales tangibles que hay no vamos a llegar en un sitio. Ajá, dame la evidencia. Todas las culturas todas las culturas escúchame, todas las culturas hablan de un diluvio. Hasta la Biblia dice que hubo un diluvio. Porque esas culturas vivían cerca de ríos. No, no, no. Todas, todas. Hablamos de hasta la gente de Australia que eso no, no. Todas hablan de un diluvio de una extinción de una extinción global que hubo. Ah, bueno, muchas, muchas pero muchas hablan de diluvio. Solamente porque vivían junto a ríos donde las inundaciones son comunes o junto al mar donde existe algo llamado tsunamis. Por lo tanto, esa excusa de que no hay muchas hablan de diluvio es totalmente de diluvio. Los sumerios hablan de que los dioses se molestaron con los seres humanos. Ajá, y la destrucción fue total de todo el mundo. De todo el mundo. No, no, no. Eso no cuadra. Eso no cuadra. Ninguna. Mira, a ver. Ninguna destrucción total de todo el mundo no ocurrió jamás. Yo quisiera decir algo importante aquí porque veo que nuevamente nos estamos saliendo del tema y lo voy a decir con algo explícito que ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra en los maizales habían figuras que aparecían y se decían que eran los extraterrestres quienes lo hacían salir de allí. No había más explicación que esa para los defensores del fenómeno ovni y lo paranormal. Luego de 20 años se encuentran a las personas que lo hacen y estas personas reconocen que les gustaba jugar con la credulidad de la gente. Justo después de que ellos mostraron cómo se hacía entonces buscaron a alguien que cree en el fenómeno ovni ve la figura y enseguida dice que fueron los extraterrestres cuando en realidad eran humanos. Entonces utilizar ficción historietas del pasado no son evidencias directas de ningún dios. Requiero la evidencia directa. Si no la tienes entonces pienso que deberías buscarla antes de siquiera empezar a creer que esta palabra es válida la palabra dios así que carezca de mí. Mira ve escúchame escúchame en la palabra de dios sale que así así yo te lo traiga así yo te lo traiga yo te traiga a dios y te lo presente mira ve este es mi señor ustedes no van a creer tráelo ahora mismo aquí como te digo pues por eso es que no lo vas no lo vas a creer te vas a convertir te vas a convertir me convierto me convierto te vas a convertir mentira mentira porque no va a pasar no va a pasar claro que no va a pasar no va a pasar no va a pasar por eso por eso así te lo traiga el citar la biblia el citar la biblia es lo más desonato que puedes hacer porque ya te hemos explicado que la biblia no es más que un libro de historietas es un libro de historias de ficción por lo tanto no va a ser evidencia para nada si de hecho si pudieses hacer que tu dios se apareciese y entrase aquí a este live inmediatamente soy el primero en arrodillarme y en creer si logras darnos una evidencia real pero seguiré esperando hasta que lo haga créeme créeme que me encantaría créeme que me encantaría pero yo soy consciente créeme yo soy consciente de lo que ustedes de lo que todos estamos aquí y sé que mi dios en este momento no se va a aparecer no se te va a aparecer porque tú quieras o sea escúchate bien tú lo que estás diciendo tú le estás demandando a dios que se parezca a ti para tú creerle y quién eres tú me entiende acaso tú eres más que dios para decirle eso supuesto dios yo soy más que dios soy más moral que dios más inteligente y más lógico yo creo que yo creo que yo creo que es una pena pero totalmente inferior a mí esa pregunta la deben contestar es ustedes o sea si tú quieres una experiencia real de dios y todo eso esa respuesta la tienen ustedes porque yo como humano y de hecho ningún ser humano ningún evangélico les va a dar a ustedes una prueba tangible porque simplemente a dios no se le busca así y que tú me pidas a mí ¿cómo diferenciamos nosotros eso que tú estás diciendo que no nos vas a dar pruebas tangibles de los conspiranoicos que también nos dicen que no nos dan pruebas tangibles de que estamos rodeados por reptilianos e illuminatis anunnakis ¿cómo demostramos nosotros que algo es real o no? quisiera que me digas cuál es tu criterio viendo obviamente las evidencias pues ajá pero dime viendo las evidencias si algo es real o no o sea algo que ¿cómo validas tú que una evidencia es certera o no? cuando la comunidad la ha investigado y ha aceptado eso ¿no? que todo el mundo aceptase que la tierra fuera plana lo hacía ¿verdad? en el pasado no pues obviamente no bueno entonces me gustaría porque es basado en la ciencia porque es basado en la ciencia es basado en la ciencia porque la ciencia todo el tiempo está cambiando la ciencia un día está diciendo algo y después está diciendo otro para ese momento que la gente que la gente escúchame que la gente creyera que en ese momento la tierra era plana para ese entonces era el avance que se había ¿no? pero después luego se descubrió que la tierra es redonda y eso sale en la biblia en la biblia sale que es redonda escucha lo que estoy diciendo y lo que acabas de responder que no que todo el mundo dijese en algún tiempo o la mayoría de la gente que la tierra era plana no quería decir que fuera cierto que todos crean en Dios o en lo que supuestamente eso significa no lo hace cierto por eso te pregunto ¿cuál es tu criterio para determinar la validez de la evidencia? que esta persona se manifieste esa es la evidencia ¿no? que esta persona que esta persona ajá pero esta persona pero esta persona se manifiesta es personalmente con una persona cuando decidí buscarlo yo decidí buscarlo a él yo antes yo no crecí en un hogar cristiano ni nada yo decidí buscarlo y lo encontré se manifestó conmigo y me doy cuenta de muchas verdades que hay eso es una pregunta eso es una respuesta personal de ustedes esa es mi respuesta esa es mi respuesta es una ustedes tienen que buscar esa respuesta personal ya todos ya ustedes ven que el cristianismo avanza por el mundo por fe por fe por fe por fe Abraham es el padre de la fe ¿dónde está el silencio? aquí ok estuvo interesante la conversación pero creo que la voy a tener ahora porque estamos dándonos vueltas en el mismo asunto lo que tú nos dices José de que tienen que creer antes de creer es simplemente para creerte esta mentira tienes que creer que la mentira es verdad o tienes que creer la mentira para creer que la mentira es verdad es lo mismo que pasó es lo mismo que pasó con Abraham Abraham se le llama el padre de la fe bíblicamente hablando y por qué Abraham se le dice el padre por qué Abraham creyó si él no existía es lo mismo que tú me estás planteando Abraham creyó por la fe Abraham no creyó Abraham fracasó tú sabes que Abraham debió haber dicho yo sé que tú no eres Dios porque Dios jamás me pediría que yo asesinara a mi hijo eso es lo que Abraham debió haber hecho pero Abraham no asesinó a su hijo él no asesinó a su hijo él asesinó a su hijo lo asesinó porque Dios lo detuvo lo iba a asesinar claro claro eso Dios lo está aprobando Dios lo está aprobando y por qué diablos no mentira no fracasó bueno sí en realidad sí porque él pecó ¿por qué te va a aprobar? el hecho el hecho de voy con eso 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 el hecho de que Dios lo sepa todo no significa que tú le vas a echar la culpa a él o el hecho de que Dios lo sepa todo no haga las cosas el hecho de que Dios lo sepa todo no va a hacer las cosas para que tú las hagas él las hace para que tú te des cuenta en ese momento si Dios le pide a Abraham que matase a su hijo porque le estaba aprobando si él creía si él obedecía Dios le estaba aprobando a Abraham si él obedecía en todo en todo hablamos de obedecer en todo o sea que Abraham cuando Abraham literalmente cree que su Dios es un monstruo que le pide que asesine a su hijo o sea que Dios no es un Dios de amor no es un Dios que va a buscar lo mejor para ti no Dios es un niño caprichoso que te dice quiero que mates a tu hijo no no estás entendiendo no estás entendiendo no estamos entendiendo hablamos de un Dios ¿qué es un Dios? un Dios le gusta que lo adoren ¿no? los egipcios se hicieron pasar por dioses y mandaban a su gente a adorar y hacerle caso y obedecerle ¿no sabe lo grandioso que es? porque ese es el término de Dios ¿por qué es tan inseguro que necesita ser adorado? cuando tú no tú no tú no le tú no le o tú no le felicitas a alguien cuando hace un logro ya a Dios le gusta no lo sé no sé eso exacto por eso exacto Dios no tiene autoestima te está saliendo del tema se está saliendo del tema total total que Abraham no mata a su hijo pero Abraham iba a matar a su hijo total que Abraham no mata a su hijo exacto exacto pero Dios no lo permite Dios no lo permite por favor Dios no lo permite si Dios permitiese que Abraham mate a su hijo ahí yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo si hubiese permitido que Abraham mate a su hijo pero no lo permitió no lo permitió Isaac papá la descendencia es un patriarcal no lo mató te das cuenta de que esa es la peor falla y aparece una oveja Abraham Abraham aparece una Abraham Abraham tiene que decidir es mi Dios un Dios de amor o es este monstruo asqueroso que me dice que mate a mi hijo y Abraham creyó que Dios era un monstruo asqueroso y por qué matar y que era un monstruo asqueroso que matara a su hijo ajá y por qué matar pues por qué Dios pide matar por qué Dios pide matar a su hijo por qué es un monstruo asqueroso que es irracional es la única razón por la cual un Dios pediría a alguien que matara a su hijo eso no es una buena respuesta eso no es una buena respuesta es la mejor respuesta no no es la mejor respuesta por qué porque mil veces mejor que esa porque no es culpa de Dios de hecho mira eso que tú estás diciendo eso que tú estás diciendo es lo mismo que le dice este Adán a Dios cuando peca en el paraíso estamos hablando ya en cuestiones bíblicas estamos hablando de que Abraham fue y supuestamente asesinar a su hijo ajá pero por qué por qué la muerte el asesinato que tú dices que es culpa de Dios ¿verdad? tú dices que es culpa de Dios ok escúchame ahora yo te voy a responder con esto yo te voy a responder con esto no es culpa de Dios no es culpa de Dios no es culpa de Dios ¿por qué? no fue Dios el que le dijo a Abraham que matara a su hijo déjame terminar déjame terminar cuando Dios crea Adán y Eva escúchame cuando Dios crea en Adán y Eva el mundo no tenía pecado no había muerte eso no tiene nada que ver con Abraham regresa Abraham ¿por qué? pero déjame terminar déjame terminar es que sí tiene que ver es que sí tiene que ver no tiene que ver es que sí tiene que ver porque la muerte no tiene nada que ver con Abraham Dios mío estamos hablando de que ¿por qué Dios le pide matar a su hijo? ajá ajá Dios impide que lo mate eso no tiene nada que ver con que no le haya ordenado que lo asesinará ay no se cayó de nuevo mira quería aprovechar ahora que se cayó para mencionar escúchame 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 si yo quiero que mi empleado sea leal a mí si yo quiero que mi empleado el que está a cargo de mi tienda sea leal a mí no lo voy a poner a prueba no simplemente haces bien tu trabajo y consigues un empleado decente no y eres un buen jefe no no lo pongo a prueba mentira mentira tú no pones a prueba a tu novia le revisas el teléfono qué sé yo te sientes celoso qué sé yo tú pones a prueba a la gente tú pones a prueba a la gente o sea que tú me estás diciendo que tú confías en la gente sabiendo tú confías en la gente tú confías en la gente así así porque sí vale la pena así que lo siento José el que tú seas un tipo enfermizo y cómo sabes que vale la pena si no la has puesto a prueba cómo sabes que vale la pena si no la has puesto a prueba cómo sabes que vale la pena si no la has puesto a prueba que eres un enfermo que le revisa el celular a su pareja no 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 eso no es así yo diría yo diría yo diría yo diría que yo yo no 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 yo no puedo llegar y decirle amigo a una persona que la estoy conociendo la estoy conociendo de hace 20 minutos por favor disculpame pero eso no es lógico eso es ese, pero estamos hablando de confianza confianza es un amigo si yo conozco a alguien hace 20 minutos no le voy a revisar pero como sabes que va a ser tu amigo o no si no lo pones a prueba yo creo que gané esta discusión así de simple si tú crees que ganaste significa bueno, tú crees que Dios existe tú crees que la Biblia dice cosas que no dicen tú crees que ganaste, cosa tuya pero si no lo demuestras, no vas a demostrar nada mira, si ni siquiera has sido capaz de definir a Dios ni tampoco de definir la palabra evidencia pero tú me estás diciendo que tú confías en la gente tú confías si, yo confío en la gente que confío la gente que conozco mira, si ustedes me van a seguir bloqueando si ustedes me van a seguir bloqueando no voy a discutir en esto ok, vas a explicar porque es algo lógico algo lógico de hecho estás intentando decir que Dios tenía que probar al sujeto al cual le leía la mente y el corazón eso es lo más estúpido que me han dicho hace mucho tiempo Dios no tiene que probar nada porque el hecho de que Dios a diferencia mía a diferencia mía el hecho de que Dios a diferencia mía que yo no puedo leer la mente y el corazón de las personas y yo confío Dios sí puede leer la mente y el corazón de las personas y aún así es tan enfermo que le ordena a alguien asesinar a su hijo solamente para saber si va a actuar como Dios ya sabe que va a actuar de hecho, insisto acá la prueba fue para Abraham eso era Abraham eso era iba a creer eso era para que Abraham para pedirle que matara a su hijo Abraham tenía que haber dicho mi Dios es un Dios de amor y jamás me pediría que hiciera algo tan monstruoso y Abraham fracasó primero hay que ver las condiciones primero hay que ver las condiciones Abraham estaba solo Abraham sale de Ur Abraham primero estaba viviendo estaba viviendo en una ciudad donde había Abraham está viviendo en una ciudad donde hay muchos dioses y ahí es donde Dios se comunica con él y él sale él deja su casa él deja su familia él deja su lugar de trabajo este por Dios que se le está comunicando entonces este él no tenía más nadie más que Dios que confiar plenamente en Dios porque Dios era quien lo estaba sustentando entonces él tenía que obedecer es una prueba para Abraham para Abraham como te digo el hecho de que Dios lo sepa todo Dios Abraham falla la prueba pero no por este no va a asesinar a su hijo él falla la prueba porque él comete adulterio con su esposa algo así no, él falla la prueba pero no es por eso de hecho él pasa esa prueba porque él no se da cuenta de que un Dios de amor jamás le hubiese pedido que asesinara a su hijo es estúpido es enfermo y estos juegos que realiza este Dios son lo más ridículo que pueda haber pero pero si no fuese un Dios de amor si no fuese un Dios de amor hubiese matado a Adán y a Eva de un solo golpe entonces no si hubiese sido ¿por qué perdonó a Adán y a Eva y lo dejó vivir? a Adán y Eva de un golpe y hubiese evitado todo el sufrimiento de los humanos que hemos tenido por seis mil años según ese libro de fábulas eso no hubiésemos existido no hubiésemos existido y de no existir no hubiésemos existido por lo tanto no es un Dios de amor así de simple eso no es una respuesta buena eso no es una buena respuesta porque escucha si yo me equivoco con mi mamá o la insulto mi mamá me perdona ¿cierto? entonces este Dios este coloca un Dios de amor por eso Dios de amor no es Dios de amor no puso pero Dios no puso a Adán y Eva en un lugar perfecto donde tenían todo ellos no tenían que hacer nada prácticamente más que podar y limpiar y nada lo tenían todo porque ellos tienen que desobedecer de ahí viene la cuestión en todo este problema que estamos teniendo por desobedecer mentira si somos si somos inteligentes no es capaz de entender que dos bebés no van a desobedecer sobre todo si les da solamente la mitad del conocimiento que pueden tener no es muchachos yo quiero decir algo permítanme decir algo no permítanme decir algo José permítanme decir algo mira ahorita lo tuyo lo que nosotros estábamos hablando quedó corto mira en la pantalla ahí se está hablando de algo que yo te decía ahorita y era la evidencia yo la defino así cuerpo de información objetivamente verificable que indica de forma positiva y que concuerda de forma exclusiva con una conclusión por sobre cualquier otra disponible cuando hablamos cuando hablábamos de eso te quedaste allí y no nos dijiste cómo puedes validar tú la evidencia porque si tú vas a validar la evidencia como me ha tocado hablar con muchos conspiranoicos que es a través de la prensa alternativa que nadie ve que nadie conoce a través de canales de whatsapp de memes en facebook esa evidencia tiene un valor mucho menos que otra entonces por eso es que quería saber cuál es tu criterio porque es que no podemos estar utilizando como criterio un libro de cuentos de hadas para probar algo de la realidad por eso te lo preguntaba quería que nos lo dijeras para trabajar de allí porque si no lastimosamente nos vamos a quedar hablando de si a dios le gusta el jugo de mora no te la han dado verdad esa evidencia esa evidencia que tú tanto has pedido no te la van a dar o sea vamos yo te voy a dar la respuesta yo te voy a dar la respuesta y eso no se busque así vuelvo y repito ya lo he dicho anteriormente este yo te voy a ser sincero y te voy a responder y no te van a dar con rodeo que tú pides la evidencia de un cuerpo informativo completo ok me parece excelente pero dios tiene sus caminos a dios no se le busca si se le busca de otra manera y no creo que venga alguien más a darte otra respuesta mejor que esta porque yo mismo te estoy diciendo que es imposible que alguien venga con una evidencia así si tú primero no aceptas que dios existe y que dios es bueno por eso por eso es que mucha gente este lo que está diciendo son influencias esa es mi respuesta esa es mi respuesta esa es mi respuesta muchachos se busca personalmente eso se busca personalmente eso se busca personalmente ok José gracias voy a terminar esto acá porque José simplemente está diciendo de que no hay evidencias de dios y nunca van a llegar las evidencias lo cual es lo más honesto que has dicho hasta el momento ya que has dicho una cantidad de mentiras y falacias enormes que te voy a dejar invitado a que defiendas a futuro porque quiero seguir haciendo hasta futuro voy a seguir todos los domingos transmitiendo y ahora solamente voy a terminar esta conversación y voy a dejar invitado a José y a todos los creyentes que quieran venir a debatir insisto José decidió quedarse con los tres acá normalmente es uno a uno pero esto es decisión de ustedes las personas que quieran venir acá voy a estar todos los domingos debatiendo y obviamente voy a agradecer a Crítico Omega y a Yam G por haber estado aquí conmigo y haberme hecho compañía y al matadero que es mi ángel que está ayudándome desde las sombras muchas gracias así que para todos gracias por haber estado acá que estén muy bien nos vemos la próxima vez take up your snakes take up your snakes take up your snakes and pray I believe in the Bible signs taking up serpents and drinking strychnine I believe in the Bible signs under the Bible no no no